Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar del Cordyceps Sinensis, ese pedazo suplemento me parece brutal, no solo con autógenos, sino como antifrematorio, como precursor de muchas hormonas, regulador, etc. Con lo cual no me voy a enrollar más, vamos a grano que hay tema de comerse. Empezamos, el Cordyceps Sinensis donde más evidencia tiene que hacer una tontería es sobre todo en disminuir el dolor de las lumbarquias, algo muy interesante pero tema del sistema nervioso tiene muchos beneficios el Cordyceps Sinensis, sobre todo donde más evidencia tiene, es un dolor muy común que es la lumbarquia. También el Cordyceps Sinensis tiene un beneficio antioxidante, por lo cual se utiliza para sobre todo evitar cuando hay daño hepático, un daño hepático grave, pues para evitar ese daño hepático, incluso como tratamiento. También además mejora la función hepática, no solo en el daño hepático, también mejora la función hepática y tiene un efecto antioxidante porque potencia el superóxido de smutasa, el SOT. Un antioxidante hepático muy importante para nuestra salud del hígado. Y donde más beneficio tiene es en las patologías sobre todo hepatitis B y hígado grasano alcohólico. Además tiene un efecto inmunorregulador porque, como os he dicho, que es donde más conocido es el Cordyceps Sinensis es porque disminuye la interleuquina 1, interleuquina 10, interleuquina 17, interleuquina 2, el CAS 3, además aumenta T naturalquiles y disminuye TNF alfa. Son muchos factores en los cuales beneficia potenciando el sistema inmunológico y disminuyendo una inflamación propia del sistema inmune, con lo cual estamos desinflamando y mejora. Es espectacular. ¿Y dónde tiene beneficios el Cordyceps Sinensis y sobre todo? Pues en el cáncer, la tuberculosis, la amoptosis, la psoriasis, la artritis, el reumatismo y la enteritis. Es donde más evidencia tiene. Hay patologías que también tiene evidencia, pero estas son las que más beneficios tiene. Además, sabemos que disminuye el riesgo cardiovascular porque también es un precursor de oxionítrico, similar a la argiline, el citurina, el malato. Es un precursor de oxionítrico con mejora la función cardiovascular y disminuye el riesgo cardiovascular. Además de mejorar el rendimiento deportivo. Otro beneficio que tiene es que disminuye el LDL y mejora el HDL, o sea, mejoraremos por dos tipos nuestra calidad de colesterol y además otros beneficios que tiene, que es diabetes, que hay bastantes estudios que os dejaré en la cajita como siempre, es mejorando la glucemia, mejorando la sensibilidad y disminuye la resistencia a la insulina. Tres factores totalmente muy importantes en personas prediabéticas o diabéticas. Además de mejorar la vía MPK, que sabemos que es una vía quema grasas, entre otros muchos beneficios, la autofagia y además, la PGC1 alfa y la PAR, además de mejorar la ATP y disminuir estrés oxidativo. Otro beneficio que tiene colesterol sinésis es que disminuye la fatiga hasta un 12%, en deportistas es muy interesante, pero también es beneficioso en patologías como la anemia, cansancio crónico, depresión, porque además de disminuir esa fatiga, también aumenta la dopamina y eso también ayuda a que con todos los beneficios anteriores también mejoremos la tolerancia a la actividad física. Otro beneficio que tiene a nivel hormonal, que os he dicho que también tiene evidencia con la actividad sinésis, se utiliza mucho, muchos suplementos combinados para mejorar las ciertas hormonas, sobre todo en hombres, es que mejora la testosterona, disminuyendo la impotencia, o sea, mejorando la impotencia, disminuyendo la espermatorrea y disminuyendo la astenia sexual. Tres factores los cuales son bastante limitantes para la impotencia o para la calidad de la testosterona y los niveles normales de testosterona en el hombre. En problemas respiratorios, a través del COVID se ha empezado a investigar mucho sobre el codicepsinesis y es que ya hay estudios suficientemente potentes para utilizarlo en problemas como el asma, como suficientes de pulmón, enfisemas pulmonares, carcinomas pulmonares, tos crónica y bronquitis. Si no fue suficiente, también inhibe el aumento de la enzima MAO, que sabemos que es la que está involucrada en la mayor producción de selecciones de hormonas sexuales. Y otro beneficio que tiene, que es muy interesante, que muy poca gente conoce, pero hay bastantes papers que ya denotan bastante calidad a la hora de poder recomendarlo para eso, es que el factor FTX20, que es el que regula codicesinesis, es el que ayuda a disminuir el rechazo de órganos trasplantados e injertos de piel. Entonces, si vamos a hacer un trasplante y queremos que nuestro cuerpo no ataque nuestro sistema inmune a un órgano desconocido para él, el tema de codicepsinesis puede ser muy interesante, igual que otros inhibidores del sistema inmune, como corticoes y demás, para inhibir el propio ataque a un órgano nuevo, ¿no? El órgano que no lo conoce como suyo. Y otro beneficio que tiene, aparte de ayudar en el hígado, ayudar en el sistema inmune, ayudar en cáncer, etc., es que también mejora la función renal, ya que disminuye un 15% la tensión arteria, y tiene un efecto diurético muy beneficioso para las neuropatías. En cáncer, como os decía, aumenta los macrófagos, aparte de mejorar la naturaleza, quieres que nos hable del sistema inmunológico, que es una parte muy importante de tener cáncer, para trabajar del sistema inmunológico. Sabemos que aumenta los macrófagos, aumenta los efectos de tratamiento de quimio y radioterapia de forma positiva, con lo cual también es un beneficio muy interesante para en menos dosis ser más efectivo, o sea que también es muy interesante. En los suplementos con los que interacciona de forma positiva, mejorando y amplificando sus beneficios, sabemos que el codicepsinesis se combina muy bien con el ginkgo biloba, que por eso muchos suplementos de autógeno se combinan con ellos, o con la rodilla rosada, que es otro autógeno muy interesante. Como interacción negativa, sabemos que el codicepsinesis interfiere con los receptores de la cafeína, con lo cual cafeína y codicepsinesis se inhibirían entre ellos. No es recomendable tomarlo junto, obviamente, ni con cafeína ni con suplemento. Y la dosis recomendada de codicepsinesis, pues de 1 a 3 gramos, son dosis elevadas en comparación con los dos suplementos que vamos a miligramos, y cuanto más alto sea el ácido ácido coricépico, que es el principio activo de codicepsinesis, mejor, porque más pureza encontraremos. Entonces normalmente encontraremos eso, un 1, 2% de ácido coricépico. Nada más curcuminos, espero que os haya gustado el vídeo, si no conocéis estos documentos espero que os haya parecido interesante, dejadme en los comentarios, o dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis que os apoyará el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo, curcuminos. ¡Hasta el domingo que viene! Buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal, y si queréis dar el cambio nutricionalmente, o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes, o mejorar un peso, en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo, los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actuaciones que voy subiendo, y ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!